En total, porque eso ayuda a aclarar más, la alianza que apoya la transformación, 186 distritos de 300, la Cámara de Diputados está integrada por 300 legisladores de mayoría y de esos 300, la alianza Hagamos Historia o Sigamos Haciendo Historia, 186. La alianza opositora del PRI y del PAN, 107, 186, 107 y el Partido Movimiento Ciudadano, 7. Esto es lo que da 300, que tiene que ver con los votos directos de la gente. El fin de semana estuve en Guerrero y en Oaxaca. En Guerrero, creo que de ocho. ¿Cuántos distritos federales? Ocho o nueve. Nueve. De esos nueve, creo que siete ganó la alianza Sigamos Haciendo Historia. Y dos, la oposición a nosotros, uno con cabecera en Chilapa y otro en la Tierra Caliente, con cabecera en Ciudad Altamirano. En el caso de Oaxaca, que visité también, de 10-10. Y así fue el comportamiento. Ya si se agregan los que van a ser plurinominales, para llegar a 500 legisladores en total, la mitad más uno se obtiene con la alianza porque sumaría 197 de Morena, más 40 del PT, más 44 del Verde, que fueron en la alianza. ¿Cuántos suman? 281. 281. Y se requiere para mayoría simple 251, porque es la mitad más uno. Con esa mayoría se garantiza la aprobación del presupuesto, que es lo más importante. Por eso la oposición no quería que se tuviera mayoría para que no se contara con presupuesto para los programas sociales, para las pensiones, porque para ellos, para estos conservadores, toda la política social es populismo, todo lo que va dirigido a los pobres es paternalismo. Ellos quisieran que el presupuesto, como era antes, se destinara a rescatar sólo a los de arriba y desde luego a la corrupción, que continuaran las partidas de moches, en donde se le entregaba el presupuesto a cada diputado para que ellos lo repartieran y se quedaban con una mochada. A cambio de eso, de esos moches, los diputados levantaban la mano, bueno, apretaban el botón, porque ya se modernizó todo y se aprobaban las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal que era aumentar los impuestos, la reforma laboral que era pagarle al trabajador por hora y no garantizarles sus prestaciones. Con esos moches lograban entregar la industria eléctrica nacional a particulares, a extranjeros, la llamada reforma energética para entregar el petróleo. Todo esto que está en la fiscalía, porque el anterior director de Pemex declaró que entregaban sobornos a legisladores y que así lograron la aprobación de la reforma energética. Entonces, no pudieron, y por eso también le agradezco mucho a la gente que nos dio su confianza para darle continuidad al proceso de transformación, para seguir combatiendo la corrupción, para acabar con los privilegios y para que el presupuesto se destine de manera preferente en beneficio de los pobres, de los más necesitados. En el caso de las gubernaturas ya hablamos de 15, 11. A ver si se tiene el plano. Este es el mapa. Voy a repetir cuáles estados ganó cada alianza. Baja California, un saludo a la gobernadora electa. Baja California Sur, un saludo también al gobernador electo, maestro. Baja California, un saludo a la gobernadora electa. Colima, un saludo a la gobernadora electa. Guerrero, un saludo a la gobernadora electa. Michoacán, un saludo al gobernador electo, Nayarit, un saludo al doctor, Sinaloa, un saludo al maestro Rocha, Sonora, un saludo a Alfonso, Tlaxcala, un saludo a Lorena, Zacatecas, un saludo a David, un saludo al gobernador electo de San Luis Potosí, del Partido Verde, un saludo a la gobernadora electa de Chihuahua, del PAN, y un saludo al gobernador electo de Querétaro, también del PAN, y un saludo al gobernador electo de Nuevo León, del Movimiento Ciudadano. Así quedaron las gobernaturas. Hay que esperar, porque es un proceso el que está en curso, hay impugnaciones, hay que esperar a que el tribunal decida, resuelva en definitiva. Pero así está la situación. ¿Te contesté? Gracias, presidente. Buenos días. Primero, preguntarle sobre la publicación del New York Times del día de ayer relacionada con la tragedia en la línea 12 del metro. Una de sus conclusiones es que pernos metálicos de esta trabe que se colapsó en la alcaldía de Tláhuac no fueron soldados de manera adecuada por la premura para entregar esta obra antes de que concluyera el periodo de Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México. Preguntarle qué opina sobre estas conclusiones y si en caso de que se confirmaran estos señalamientos que hicieron especialistas a este medio, ¿tendría que separarse del cargo el canciller Marcelo Ebrard para enfrentar posibles señalamientos, acusaciones administrativas o penales, presidente? Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, qué ocasionó el que se venciera a esta trave y perdían la vida en este accidente, 26 personas a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares. Entonces, esta semana se va a resolver y no nos adelantemos, porque el sensacionalismo, el amarillismo, del Reforma y de otros periódicos conservadores hacen raja o sacan raja política. Todo lo que consideran nos afecta lo magnifica, son periódicos opositores a nosotros, no hay nada, absolutamente de objetividad, son periódicos tendenciosos, que nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Desgraciadamente así está la mayoría de los medios de información en México, porque han tomado partido, es decir, están a favor del antiguo régimen, añoran los tiempos de corrupción, desearían que regresaran los que gobernaban para las minorías y les molesta mucho que se gobierne ahora para el pueblo. Entonces, por eso las campañas permanentes en contra han perdido por completo la objetividad, no hay equilibrios, es prensa opositora, pero bueno, hay libertades en el país y se puede decir cualquier cosa, se garantiza el derecho a disentir, cuando esté el dictamen se va a dar a conocer esta semana y la autoridad competente va a resolver, debe saber la derecha, los conservadores, la prensa fifí. Acerca de los fifí quiero aclarar, hay algunos que se sienten fifí, no lo son, se quieren colar, pero se asumen como fifís. No somos iguales, nosotros no permitimos la corrupción, no se permite la impunidad, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales a los que defendía capa y espada la prensa conservadora. Presidente, entonces usted considera que sí hubo filtraciones, porque decía ayer la jefa de gobierno que por lo menos de su gobierno no hubo tales filtraciones. Debe de haber habido, es que no alcanza la jefa de gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra. Esto es así, en todos lados. Además, hay prueba suficiente, bueno, es hasta tema de grandes novelas como la del recurso del método de Carpentier, se las recomiendo, de cómo en la decadencia de un dictador empezaron los opositores a cuestionarlo y empezaron a salir volantes, pasquines en contra del dictador y todo lo que decían, todo, era cierto y exacto, a precisión, a detalle, con precisión y con detalle. Y es muy buena la novela porque al final el que filtraba, el que conspiraba era el secretario del dictador, el propio secretario del dictador, en desgracia, decadente. También yo recordaba que aquí en Palacio el presidente Juárez se enfrentaba rebeliones, y cuando enfrenta la rebelión de Tuxepet, creo, que primero fue la Noria y luego Tuxepet, el gobernador del palacio era Manuel González, porque había un gobernador en Palacio Nacional, y el que se levantó en armas en contra del presidente Juárez fue Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección. Fíjense qué interesante. Y Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, era el que le informaba de lo que pasaba aquí. Siendo cercano a Juárez, conspiraba en contra de Juárez y le mandaba información a su compadre, porfirio Díaz. Entonces, eso de las filtraciones es consustancial a la política y además no hay nada que ocultar, hay que hacer cada vez más pública la vida pública. Y ya cuando se tenga el dictamen ya se da a conocer y se procede, tiene que intervenir. Es el que está haciendo la investigación, la fiscalía. Yo lo que estoy planteando, lo que le he dicho a la jefa de gobierno es que vamos nosotros a ayudar el gobierno federal para que, independientemente del resultado de la investigación judicial y del castigo a los responsables, podamos pronto rehabilitar la línea 12, porque es un servicio que beneficia a muchas personas del Estado de México, de Chalco, de Tláhuac, de Iztapalapa. Entonces, ya cuando esté el dictamen, resolver cómo se debe de rehabilitar para que lo más pronto posible se restablezca el servicio. Presidente, ¿considera que estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cara al 2024? No, no, ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieran eso. Quisieran que se pelearan, Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban de Suma, etcétera, 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 porque están ellos, los conservadores, muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surjan, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Entonces, ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas. Es como lo que acaba de pasar ahora, ¿se acuerdan lo que decía Claudio? El reforma y le metieron bastante, porque estuvo duro el bombardeo, la guerra sucia. Llegaron a confundir a muchos, aquí sobre todo en la ciudad, porque era día y noche la campaña en contra, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes, día y noche. Pero una cosa exagerada, no vi una entrevista que le hizo Abranza, no es Abranza Blugoski, el hijo de Enrique Krause, León Krause, a Jorge Ramos, pensando que como Jorge, pues es crítico también de nosotros, pensando que si le preguntaba, oye, como le preguntaba, hay dictadura en México, Andrés Manuel es autoritario, no hay democracia, México es Venezuela, hay populismo, no hay libertades. Entonces, pensaba todas estas preguntas que sirven para que los jóvenes que estudian periodismo aprendan, aprendan lo que no se debe de hacer cuando se ejerce el noble oficio del periodismo. O sea, cómo un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera, tendenciosa, con falta de objetividad, con falta de profesionalismo, buscando tener las respuestas que él quiere, faltándole el respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo pues un tonto, un pelele para los que estudian comunicación social, que la vean. Yo no lo he hecho, pero me lo imagino. Y parece ser que, Jorge, aún con las diferencias que tenemos, lo que le dijo fue no es Venezuela, México, no hay una dictadura, sí hay democracia en México. ¿No tienes tú la entrevista? ¿Por qué no la ponemos? A ese fragmento, sí, porque es muy interesante. Pero ¿por qué León Krause hace eso? No sólo por falta de profesionalismo, sino por coraje, pierden objetividad, se ofuscan. Yo entiendo sus sentimientos, como todo hijo defiende a un padre, pero esas diferencias políticas que tenemos no pueden cegarnos y las diferencias que tenemos con Enrique Krause es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México. Y él ha apoyado los fraudes electorales y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal. Y ahora, como ya no es el guía político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende, un modelo individualista, un modelo individualista corrupto. Entonces, están muy molestos Krause y Aguilar Camín, que son los dos jefes del agrupamiento intelectual oficial que dominó durante todo el periodo neoliberal. Eso de que firman un manifiesto mil, dos mil intelectuales, escritores y algunos dicen no los conocemos. Pues sí existen, son cientos, son miles que por distintas razones han decidido ser dirigidos, encabezados por Aguilar Camín y por Krause. Entonces, escritores, escritores, poetas, arquitectos, pintores, arqueólogos, sociólogos, historiadores, investigadores en general. Porque desde Salinas son los grupos dominantes en el mundo de las artes, la cultura, la ciencia. Entonces, sus aportes tenían que ver básicamente con mantener el estatus quo. Por ejemplo, muy pocos intelectuales se adhirieron a nuestra causa, porque todos estaban y siguen estando al servicio de los potentados. O de un modelo económico que no toma en cuenta al pueblo, que está hecho para favorecer a las minorías. Entonces, de ahí se desprende este coraje que lleva a esto. Porque si se tratara de una entrevista que le hace Leon Krause al Fisgón Repigmenio, ¿cómo se llama el gran actor? El señor Damián Alcázar o Enrique Semo o, aun con su prudencia, a Lorenzo Meyer, pues tendría un sentido distinto. Pero se la está haciendo a Jorge Ramos, que no es un periodista que simpatice del todo con nosotros. Pero miren, vamos a escuchar, y además sirve para que yo la vea, porque no la he visto. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es la democracia. Si yo te pregunto, Leon, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta, Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Entonces, quería que le dijera que yo era un dictador. Un segundo tema que responde a líderes de oposición que este fin de semana señalaron que el país se encamina a un rumbo dictatorial, a un arcoestado y que empezó el declive presidencial. Pues eso, eso es lo mismo. Bueno, si estos son los ideólogos de esos líderes, pues ellos apuestan a que nos vaya mal. Nada más que hasta ahora afortunadamente no han podido, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es mucha pieza y sabe muy bien lo que le conviene. Hay algunos que se confunden, se dejan llevar por la guerra sucia, por todas estas campañas de desprestigio, calumniosas. Pero eso lo hemos padecido por muchísimos años. Sin embargo, la gente del pueblo está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Para estos intelectuales orgánicos, conservadores, defensores del régimen de corrupción que imperaba, porque defender un régimen corrupto no sólo es salir a decir que está muy bien lo que se estaba haciendo, que actuaban así, Krause y Aguilar Camín y todo, era la modernidad, decían ellos. El que se privatizaran los bienes, nunca jamás una protesta por el congelamiento en los salarios, la disminución de los salarios durante el periodo neoliberal, nunca, jamás. En el pensamiento de estos, señores, de Krause y de Aguilar Camín, no existen los obreros, no existe el trabajador, no tienen en la cabeza a los campesinos, ni a los pescadores, ni mucho menos a los indígenas, son ladinos, están nada más pensando en los de arriba, la clase media y alta. La mayoría de los mexicanos no cuentan para ellos. Perdón, ¿opina lo mismo en las clases medias? Y lo pregunto, porque la semana pasada decía usted que son aspiracionistas y egoístas. Sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba, y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no transa no avanza. es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma. ¿Las clases medias? Sí, un sector, tampoco todas, porque ni modo que todas las clases medias lean el Reforma. No, el Reforma lo leen aquí en la Ciudad de México. No sé, el tiraje del Reforma debe de ser 30 mil periódicos, ni siquiera es pero para nada lo que era el imparcial en la época de Porfirio Díaz, el periódico del régimen. Llegaron a tirar 120 mil ejemplares diarios en el imparcial. No, ese sí. ¿Cuándo todavía en México había 15, 18 millones de habitantes y la mayoría no sabía leer ni escribir? No, este es un sector. lo que sucede es de que sí tienen influencia, sí alcanzan a manipular, porque están dedicados a eso. Es la política fascistoide de Hitler que aplicaba a través de Goebbels, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Yo la vez pasada, pero a ver, vuelve a poner lo que colocó en su Twitter, Lázaro Ríos. Este señor, esta persona es el segundo en el Reforma. Ya no está en Reforma, presidente. ¿Ya no está en Reforma? No. Bueno, él era el director del Reforma. Pero este es el pensamiento que prevalece. este es el mapa de la Ciudad de México. esta parte la ganan los conservadores y esta parte la gana la alianza sigamos haciendo historia. Coincide de que de este lado, esta parte, están las delegaciones, ahora se llaman alcaldías, donde vive más gente de clase media y alta. Y acá viven más trabajadores, obreros y la gente pobre. miren cómo le pone. Así quedó la Ciudad de México. Los que pagan impuestos y aquí se le podría agregar en esa mentalidad neoporfirista, los que piensan, los educados, los de mayor nivel académico, todo eso, porque ese es el pensamiento dominante en el conservadurismo. Y acá los que reciben subsidios. Decía yo que ni siquiera es un asunto que tiene que ver con la racionalidad, con la objetividad, con la verdad. No, es un asunto emocional, es una creencia por el dogmatismo, por el fanatismo de derecha, del conservadurismo, porque esto no es cierto. pagan más impuestos los pobres y los trabajadores que los de arriba, incluso impuestos sobre la renta. no es el que ve en reforma una información así dice, claro, así es. se han dedicado a reforzar con la manipulación esa actitud conservadora de ciertos sectores de la clase media. ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. no, 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 hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza, hay que coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo, una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal. ¿Y cómo lo lograron? Pues con la educación, con los planes de estudio que llevaron a cabo todas las reformas. Bueno, quitaron el civismo, quitaron la ética, redujeron la historia a la nada. Pero no sólo eso, apostaron a desacreditar a nuestros dirigentes, a nuestros héroes patrios, estos actores, también muy superficiales, famosos, que no estoy hablando de Alcázar, sino de otros, se le lanzaron a Hidalgo fuertísimo, a Morelos, a todos, a todos, para desacreditar, borrar nuestro pasado, porque en el pensamiento conservador había que acabar con la historia, era el fin de la historia, no nos querían dejar ni siquiera el derecho a la memoria. Entonces, existe eso. Entonces, hay que seguir luchando, creando conciencia para tener una sociedad mejor. control, se ha avanzado muchísimo. Yo hago una gira el fin de semana y llego a Acapulco, y voy el viernes de Acapulco hasta Puerto Escondido, como 500 kilómetros, 400, 500 kilómetros. En toda la carretera como 50 actos. Ya cuando entró la noche que habíamos pasado Pinotepa, pensábamos ya no van a haber más personas esperándonos. No, ahí con los celulares y el foquito veíamos nadie para quejarse, para inconformarse, todos, todos, felices manifestando su apoyo a la transformación. toda la costa. Yo decía Campaña, por cierto, mañana me voy a vacunar, ya la segunda dosis, porque sí hay más acercamiento, que no debe de haber tanto, pero se desborda por esto, porque la gente está muy contenta, feliz, feliz, feliz. No fue poca cosa ganarles a todos. Es que se vinieron todos, Salinas, Fox, Calderón, Zedillo, Diego, los medios de información, todos, el PRI, el PAN, se portó muy bien la jerarquía de la iglesia, sólo un obispo, uno o dos, pero uno o dos golondrinas más en verano, fueron respetuosos en la jerarquía, un cardenal fue, el único, lo mismo, cuidado con el comunismo, ahí viene el lobo, cuidado con los comunistas, porque los comunistas, porque nos van a quitar a los niños, de lo más atrasado que puede haber y desde luego retrógrada, pero la mayoría de la iglesia católica muy bien, fueron respetuosos. Y las iglesias evangélicas, lo mismo, respetuosas. No así. Las cúpulas del poder económico, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, ahí todos se agruparon. Y la prensa extranjera que hizo su papelón. Por último, presidente, solamente preguntarle si el día de mañana se va a reunir con los gobernadores electos de Morena y si posteriormente se reuniría con los demás gobernadores. hasta que ya se resuelva en definitiva. Están algunos pidiendo que yo los reciba, lo voy a hacer, pero quiero esperar a que termine completamente el proceso. Muy bien, quedamos aquí. La compañera. Gracias, presidente. Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones. Antes que nada, presidente, quiero darle las gracias porque fuera Marina a las playas de Solbosch a solucionar el problema de la basura enterrada. Y por otro lado, presidente, desgraciadamente en gobiernos estatales las elecciones no se llevaron muy transparentes como usted lo menciona. Tenemos el caso de San Pedro Tlaquepaque donde se encontró una anomalía similar a la que le aplicaron a usted en el 2006. Se utilizó un algoritmo que alteró los resultados finales. De hecho, traigo ahorita las pruebas, ya se metió en la FEPADE y bueno, esto obviamente benefició al MC y el candidato que realmente ganó que fue Alberto Maldonado es quien ya metió la denuncia. Sin embargo, los jaliscienses solicitan la justicia para que esto sea democráticamente y que investiguen y que manden un perito en informática. Yo traigo aquí la prueba para que ustedes la tengan. Gracias, presidente. Bueno, que se entregue, pero básicamente tiene que ser en la procura curaduría para delitos electorales y en el INE y en el tribunal, o sea, con los procedimientos que están establecidos. De hecho, ya metieron todas las pruebas, me mandaron todas las pruebas y bueno, nada más que necesitan, ahora sí que darle velocidad, porque ya ve que son muchísimas las denuncias. De hecho, me comentaban que este mismo algoritmo fue el que se llevó a cabo en la Miguel Hidalgo, donde Margarita Zavala recibió muchísimos más votantes de los que se encontraban en la lista nominal. Ese es el algoritmo que utilizaron en el 2006 cuando le robaron a usted la campaña. Sí, pero es un asunto que aquí con Jesús, si te parece. Y lo dejo el Bosch, me da mucho gusto porque sí fueron de la Secretaría de Marina y también de Medio Ambiente, fueron a ver lo de la basura y ya están atendiendo el problema. Horvóis es un lugar limpio y bello, es un paraíso. yo no he podido ir, pero antes iba a Horvóis, es una isla de encanto, porque hay mucha fauna, sobre todo pescados y ahí llega el tiburón, ballena, ahora a lugares más distantes de la costa y matarrayas y es algo bellísimo que se necesita conservar mucho y la gente lo hace. Por ejemplo, no se permite que haya circulación de vehículos, son carritos eléctricos, de estos del Golf y hay que seguir cuidando los manglares y que no se permita nunca la construcción de hoteles de muchos pisos. Hace unos días, el primero de junio, el Día de la Marina, que fui a Veracruz, me dio mucho coraje de que estábamos en el puerto, que es la historia, en el malecón, ahí en el faro, donde estuvo el gobierno de Juárez, donde estuvo el gobierno de Carranza, ahí se dieron a conocer las leyes de reforma, ahí se dio a conocer la ley agraria de 1915, bueno, cuatro veces heroico, puerto de Veracruz, ahí se expulsó a los últimos españoles que no aceptaban la independencia, 1825, comandante Baranda los sacó del castillo de San Juan de Ulúa para terminar de consumar la independencia de México, ahí se resistió la invasión estadounidense en 1914, luchó el pueblo contra la invasión extranjera. Bueno, estoy en la embarcación donde llevamos a cabo la ceremonia y volteo a ver y un edificio altísimo, casi en la parte histórica, eso no se debió autorizar y ojalá y se remedie y se rebane legalmente. ¿Cómo dan permiso para eso? y el patrimonio histórico. Entonces, en Hall Bush lo mismo, que no vayan a hacer una torre, cuidar, pero ahí hay gente que defiende el medio ambiente, auténticos ambientalistas, no simuladores. Gracias, presidente. Por otro lado. Hay un amigo ahí que le mando un saludo. Tienen sus sobrenombres, les ofrezco disculpas, pero es, ¿cómo le dicen el karateka? Ya saben quién es, todos lo conocen en la isla. Presidente, perdón, es que por otro lado también quiero denunciar la pesca ilegal en nuestro país, como en el archipiélago de Villaquijedo, que fue nombrado Parque Nacional y Área Protegida, Libre de Pesca. Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo por falta de inspección y vigilancia y solicitan su apoyo para que mande a las instancias para que puedan revisar y que esto no se lleve a cabo. Lo hacen por el atún de aleta amarilla, que es lo que más están sacando de ahí. Muy bien. Gracias, presidente. Lo vemos. Gracias, presidente. Con Jesús. Y luego, ustedes dos. El jefe del Estado mexicano, licenciado Andrés Manuel López Obrador, soy su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molecula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Un dato antes de iniciar mis preguntas. Existe una urgencia para atender a los pacientes que sufren de picadura de alacrán y mordedura de serpiente. En una investigación de nuestra página se encontró que hay un registro de dos millones 594 mil 828 accidentes por alacrán y 35 mil 586 por mordedura de serpiente, sobre todo en niños. Una solución es tener disponible suficiente antiveneno, principal en esta época de temporada de calor. Los estados afectados son los del norte del país, presidente, solo que la COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos. Lo vamos a ver. Nos entregas la información y le pedimos al doctor Alejandro López Barchi que nos diga si hay los medicamentos autorizados para esto. Sí, presidente. Desde luego que hay, pero si hay otras solicitudes ¿por qué no? se autorizan. Eso es lo que se debe de responder. Yo la entrego. Mi primera pregunta, jefe del Estado mexicano. Recuerda usted que en enero del 2019 mi pregunta fue sobre el juicio a los expresidentes y usted expresó que se sometería a consulta popular. Por ello, me permito preguntarle si conoce usted la plataforma juiciosaexpresidentesmx arroba gmail punto com o arroba juicioexpresidentes punto mx en cuya organización se encuentran al frente Omar García, Ariadna Baena, Tania Cepeda, quienes buscan hacer conciencia sobre la importancia de la consulta y enjuiciar a expresidentes en caso de corrupción. Para que tenga validez esta consulta se requiere que 37 millones de personas participen votando el primero de agosto. sólo se tienen 47 días, presidente. La pregunta es ¿se puede convocar y recordar desde este espacio e invitar a youtubers y a medios convencionales a sumarse a darle difusión a esta información? Sí, nosotros presentamos la solicitud para que se llevara a cabo esta consulta y vamos a informar como ustedes, como tú lo estás solicitando. Y voy a fijar también la postura del gobierno y mi postura sobre este asunto. Sólo tomar en cuenta, tener como antecedente que se solicitó a la Cámara de Diputados de que se llevara a cabo esta consulta, luego la Suprema Corte de Justicia aprobó la realización de la consulta y ya el INE está preparando la celebración de esta consulta para el mes de agosto, esto lo informo de manera muy general. La pregunta tiene que ver con la decisión de investigar o no a los expresidentes por supuestos actos indebidos, vamos a decir, que se cometieron cuando ellos gobernaron. Aclaro, no es literal, no es como lo estoy fraseando. ya se va a conocer la pregunta tal cual, ya se conoce, pero aquí se va a dar a conocer la pregunta. En esencia es lo que plantea. entonces, todos los mexicanos van a participar. Es poner en práctica la democracia participativa. Acaban de pasar las elecciones, eso corresponde más a la democracia representativa, pero la democracia no se agota o no se limita sólo a las elecciones como se conoce, sino que constantemente hay que estar preguntándole al pueblo, es mandar obedeciendo. no que ya me eligieron por tres, por seis años y haga lo que haga, me tienen que aguantar, no. En la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide. Entonces, por eso esta consulta. Nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura. Adelanto también que yo de manera pública desde que tomé posesión sostuve que no iba a participar y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final sólo con el compromiso de la no repetición de no hacer lo mismo y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, va a ser el pueblo el que va a decidir, no es el presidente, vamos a ser todos los ciudadanos, no es el presidente, todos los ciudadanos. Y yo voy a fijar mi postura, que va en el sentido de lo que acabo de exponer, de lo que dije cuando tomé posición del cargo de presidente de la república. De todas maneras, para que la gente sepa, porque ni modo que los medios de información difundan de que va a haber una consulta con estos propósitos. ¿O viene algo hoy en los medios sobre la consulta? Entonces, aquí vamos a informar y que cada quien decida y un llamado a los medios para que informen. Eso no significa estar a favor o estar en contra, significa el que se pueda fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos, se siga fortaleciendo la democracia con la participación de los ciudadanos. Presidente de México, mi segunda pregunta es un ejercicio periodístico, ya lo hicimos alguna vez, es una pregunta con varios incisos, sólo requiero un sí o un no. Inicio, ¿puede felicitar al INE por la organización? Sí. ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad? No. ¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa? No. El Ejecutivo propone y el Ejecutivo… Además, no lo quiero, o sea, ojalá y… porque es fuera máscaras, durante mucho tiempo se simuló. ¿Se acuerdan cómo se peleaba el PRI y el PAN? Y yo decía son lo mismo, es el PRIAN y me tiraban a loco. ¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? Sí. ¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran negocio? Ni sí, ni no. ¿Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la Cuarta Transformación? Casi todas. ¿Es sospechoso que el New York Times tome el tema de la Línea 12 cuando guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique Orcasitas dio a conocer su libro? Ya he hablado de la prensa extranjera, no se caracteriza en los tiempos actuales por la objetividad y a veces se alejan mucho de la ética, pero eso no sólo para el caso de México, es mundial. el New York Times, por ejemplo, tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos. No cuestionaba parejo, sino sólo a uno. y se puede decir que ese periodismo lo han hecho siempre, que es válido. Yo digo no, la prensa tiene que ser profesional, objetiva, tiene que poner por delante la verdad, ser equilibrada, no prensa facciosa. Cuando hay una revolución, pues hay periódicos que defienden un movimiento, pero ya se sabe que es un periódico de la revolución. El Regeneración era un periódico para combatir a la dictadura abiertamente, pero no presumía de que era independiente, de que era plural. ¿Se acuerdan cuánto manipularon con eso de que los periódicos eran independientes en México, plurales, que no tomaban partido? Bueno, había hasta candidatos independientes y yo decía independientes del pueblo, no de la mafia del poder, pero siempre han simulado y han buscado engañar. Y yo estoy muy contento ahora porque se acabó la simulación. Es un momento de definiciones, fuera máscaras. Estuve durante mi gira por el norte de Veracruz y veía yo unos carteles espectaculares. Pripan, ya no digo otro, juntos. qué bárbaro, qué cosa tan trascendente, tan importante. eso es lo mejor. Y esto pasó en los medios y pasó en los partidos, en los intelectuales, en los académicos, en todo, fuera máscaras. Y ya sabemos quién está de un lado, quién está del otro. Y no tengamos miedo a eso. Dicen es polarización. No, la polarización viene desde hace siglos, aunque siempre una minoría ha dominado, siempre y han excluido al pueblo. Lo que está sucediendo es importantísimo porque ese mecanismo de control y de manipulación está quedando al descubierto. Es como la fábula de que el rey va desnudo. El otro día hablábamos de que los intelectuales, actores, escritores que han mostrado simpatía por la transformación y ayudan en la transformación, son muy poquitos, que es parte de la decadencia. Imagínense, miles de escritores, de intelectuales, de investigadores con un pensamiento conservador. Nosotros ya contábamos y eran como diez, diez. Cuando los abajo firmantes, ¿cuánto fue el último manifiesto, mil qué? Mil cuatrocientos, ochenta. Nosotros vamos a repasar, enriquecemo, Lorenzo Mélle, que no es militante, vamos a decir, es muy objetivo, moderado, profesional, pero es un gran historiador. Fabricio Mejía, que es escritor de los jóvenes, porque casi todos en contra, los escritores jóvenes. O sea, es el fruto de la política neoliberal, eso es lo que dejaron. Entonces, llevamos tres. Luego nos vamos a los actores, dos, Dalmián Alcaza y Vichir, Bruno Vichir. ¿Cuántos llevamos? Cinco. Luego también Damián, su hermano. ¿Cuántos llevamos ahí? Seis. Luego Helenita, siete. Epimenio, Oibar, ocho. Y los moneros, que son de primera, de primera. Rafael Barajas, el fisgón, nueve, ¿no? José Hernández, diez, Antonio Helguera, once, Pedro Miguel, doce. ¿Hasta ahí? Bueno, y unos dos o tres más, o sea, que ofrecemos disculpas, pero eso es todo, eso es todo. lo que se cuenta. Antes, porque se nos adelantaron, teníamos el apoyo de Monsi, de Carlos Monsiváez, de Hugo Gutiérrez Vega, de Luis Javier Garrido, José María Pérez Gaichema, Jaime Avilés, el gran escritor mexicano que merecía premio de literatura, periodo nobel de literatura, Fernando del Paso, gran escritor, que era el otro intelectual poblano que vivió en Jalapa siempre, Pitol, Sergio Pitol. Ellos ayudaron. Ida Rodríguez Trampolín, ellos ayudaron en la formación del movimiento, hasta cuando les propuse el nombre, una discusión importante. Arnaldo Córdoba. Sí, de primera, de primera, de primera, de primera. Continúo con los incisos, presidente. ¿Se mantiene la promesa de darme la entrevista para que me titule la siguiente semana? Sí. Bueno. Han pasado 911 días de gobierno, ¿has sentido en algunos de ellos mareo de poder? ¿Cómo no te escucho? Han pasado 911 días de gobierno, ¿has sentido en alguno de esos 911 días algún mareo de poder? No, tengo los pies. La tierra, no levito. Dicen que el poder a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Y suele pasar cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando se entiende que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando siempre está presente el pueblo, el país, México, la nación. Para eso es el poder. Lo demás no sirve de nada, es vanidad, es parafernalia, es acumulación de fama, de dinero. Pero eso no, es importante. El último inciso, presidente. ¿Tiene el pegamento para unir a la sociedad de México? Sí, y lo estamos logrando, siempre y cuando se entienda como sociedad a todo el pueblo. Porque antes, ¿se acuerdan que hasta se decía es de la sociedad? Y había esa expresión, la sociedad eran los de arriba. Habían secciones y todavía hay en los periódicos de sociedad. ¿Y qué no es sociedad? el indígena, el campesino, el obrero, el maestro, el comerciante, el tianguista, no es sociedad? Entonces, todos somos sociedad, todos. Presidente, mi última pregunta. En estos días proliferan los payasos con pelucas y sin ellas, los cuentachistas, cuentachistes, ahora autoyamados estandoperos, así como cómicos y sus patiños en los medios convencionales de comunicación. Para encontrarlos sólo basta decir de Tim Marín de Doping Güe. Ahora que son oposición, todos ellos se autodenominan periodistas legítimos, critican a usted hasta porque se le cae un lápiz. En las elecciones intermedias generaron una campaña sucia en su contra y en torno a los logros de su administración, sobre todo en la Ciudad de México. Presidente, usted gobierna con la comunicación, con el ejercicio de rendición de cuentas de estas mañaneras, pero ahí están a su alcance los medios públicos del Estado. También los neoliberales minimizaron su participación para que no le hicieran sombra a la televisión y a la radio comercial. La pregunta es, ¿en algún momento será posible darle oportunidad en los medios públicos a verdaderos periodistas independientes sin antecedentes de corrupción, así como a voceros políticos y técnicos de su gobierno para que brinden información con objetividad, sin sesgos, sin amarillismos o sin sensacionalismos e informen verazmente a la ciudadanía que aún no tiene acceso a Internet? Y en este sentido, presidente, proponerle con todo respeto que las conferencias vespertinas pudieran continuar para tratar temas como la obesidad y las adicciones, entre otros problemas que tiene la salud de México. Es cuanto, presidente. Sí, vamos a seguir con esos temas que son importantísimos. El que se oriente sobre la nutrición, el alimentarnos bien, el hacer ejercicio, todo lo que es medicina preventiva. Necesitamos dedicar mucho tiempo a eso, hacer conciencia de que es muy importante que nos cuidemos, que así es como se resisten las enfermedades o se enfrentan las enfermedades con la medicina preventiva. Depende mucho de lo que nosotros hacemos. y también el tema de las drogas. Vamos a seguir aquí hablando de este asunto y de otros. Nada más que ya va a pasar la etapa postelectoral y ya a otra cosa, mariposa. pero mientras esté pues tenemos que estarnos ocupando, porque tenemos que estar informando a la gente. Todavía hay mucha manipulación y hay que estar informando, informando constantemente. pero sí hay muchos otros temas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, con la creación de empleos, con el que no haya carestía de la vida, el que alcance el ingreso, el que logremos mejores condiciones de vida, de trabajo, el tema de la paz, de la tranquilidad, todo esto que estamos atendiendo que ahora con la veda electoral y como es natural el predominio de la actividad política electoral se hizo a un lado. Dejamos de hablar de esos temas, ahora vamos a retomarlos de nuevo. Es muy importante, mucho, muy importante el campo, la actividad pesquera, el turismo, la relación con Estados Unidos, sobre todo en temas de inversión de desarrollo industrial, de comercio, todo eso vamos a seguir aquí tratando permanentemente. Bueno, pues, te quedas para mañana. un documento que le compone configuración del pleno y preguntan si consideran que es necesario. Gracias. Pregunta el ministro Arturo Salívar en su cuenta de Twitter que si es constitucional la reforma que extiende dos años superior al frente de la Corte. ¿Qué opina de esto que acaba de publicar hace unos minutos el ministro? Que estoy de acuerdo con él, que lo considero un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad. no me gusta personalizar, pero en este caso, porque las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen, en este caso la posibilidad nada fácil de reformar el Poder Judicial Según mi punto de vista pasa porque se mantenga el ministro Saldívar no sólo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera, así como hay en el Poder Judicial, porque no podemos generalizar jueces, ministros, magistrados, jueces, magistrados y ministros rectos, íntegros, que son pocos, es la minoría, lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial que urge se requiere que el ministro Arturo Saldívar sea hasta que termine su mandato como ministro presidente, no sólo de la Corte, sino de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura y que se entienda, no es reelección, es que termine en el 24 como va a terminar, pero sólo como ministro en el caso de que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen donde la política estaba al servicio de las minorías. no al servicio del pueblo, no al servicio del pueblo, pero bueno, con libertad, con autonomía que el Poder Judicial decida. Yo sí tengo la obligación de informarle al pueblo de que se requiere una reforma al Poder Judicial y que si siguen dominando los mismos no hay esperanza. Así declaro. y no hace falta argumentar mucho, es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses. la libertad de delincuentes, de grupos, que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco. imagínense que se ampara a los delincuentes, no sólo a los de la delincuencia organizada, sino también a los de cuello blanco. ¿Cuándo? han visto que se castigue a los potentados, nunca. Es muy raro. Las cárceles están llenas de pobres, se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Hay que limpiar el Poder Judicial y si quieren más de lo mismo, que con su pan se lo coman. pero yo siempre voy a decir lo que pienso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana, Sara. Queda pendiente la pregunta. Mañana. la pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.